Me gusta que voy a iniciarte toda Te hiciste con un beso todo Y despacito Abrir tu corazón Me gusta que tus ojos lindos Poquetos con una mirada Me digan te quiero Aún más que ayer Y me digan no te dejaré No te dejaré En las alas de tu amor Quiero volar y quedarme ahí Lo que hay entre los dos Es un amor que no tiene fin En las alas de tu amor Voy a volar muy cerca de ti Y voy volando cariño En las alas de tu amor De ti todito me fascina Como el aire que se respira Te necesito Muy dentro de mí Me gusta escuchar de tu boca Tu dulce voz que me provoca Y me digan te quiero Aún más que ayer Y me digan no te dejaré Y me digan no te dejaré No te dejaré En las alas de tu amor Quiero volar y quedarme ahí Quiero volar y quedarme ahí Lo que hay entre los dos Es un amor que no tiene fin En las alas de tu amor Voy a volar muy cerca de ti En las alas de tu amor ¡Gracias!